Pero quiero entrar al tema fundamental del caso Lava Jato, porque ayer todos nos sorprendimos cuando nos esperábamos nuevamente, ya todo venía mal, o sea, el viernes tras perder el pedido de variar el arresto domiciliario por la prisión preventiva efectiva en la cárcel de PPK, José Domingo Pérez ahí mismo a la noche anunció que también había pedido prisión preventiva para José Graña y Hernando Graña. José Graña es uno de los dueños, un porcentaje pequeño, pero como persona natural, el porcentaje más grande como accionista del grupo El Comercio. No los conozco a ninguna de esas dos personas, no conozco ni siquiera familiares cercanos, pero a este punto quiero llegar. Primero quiero leer, IDL Reporteros, cómo es que va informando vía Twitter cómo se llega a la sorpresiva decisión del fiscal José Domingo Pérez de, de alguna manera, recular, de retirar el pedido ante el juez Concepción Carguancho de dictar la prisión preventiva a José y Hernando Graña, accionistas de la empresa Graña y Montero. Hay una serie de errores que veo desplegados por toda la prensa. Yo no sé si en algunos casos son errores involuntarios y en otro caso errores voluntarios para, de alguna manera, favorecer o perjudicar a alguien. Pero vamos a lo dicho, IDL Reporteros, el primer tuit, cómo se dio la colaboración de José y Hernando Graña. Dice, en el primer parte de un hilo, dice, de acuerdo con fuentes IDL Reporteros, desde hace algún tiempo, Hernando y José Graña, a título personal, y aquí parece que es algo que no han leído el resto de medios, porque es a título personal. Esto no se parece en nada a la colaboración que tiene la empresa Odebrecht, que es un acuerdo corporativo en el cual se han, digamos, acogido a la colaboración eficaz la empresa de manera corporativa, gracias a la nueva ley que permite la colaboración eficaz de empresas, y también algunos de sus funcionarios. En este caso, cuatro funcionarios. Yo no entiendo por qué todavía no lo han metido a Raimundo Serra, pero vamos piano piano. Entonces, el tema de Graña y Montero es completamente distinto. Yo lo había anunciado hace, creo, ya algunos meses, si es que no semanas, que Graña y Montero había decidido pedir, porque una cosa, ojo, el único que está acogido a la colaboración eficaz de manera legal es la empresa Odebrecht, porque una jueza le ha dado esa potestad, le ha dicho, sí, de acuerdo a ley. Todos los demás quieren, quieren ser colaboradores eficaces. Por eso la pregunta que esté en el aire y que, la verdad, se tendría que hacer legítimamente es, ¿a cómo, a cómo está hoy por hoy tasada la colaboración eficaz? Porque parece que aquí es un tema, no sé de qué, pero pareciese que se reparten colaboraciones eficaces a dieste siniestra. Pareciese que se venden las colaboraciones eficaces. Entonces, ahorita vamos a llegar a ese punto. Dice, de acuerdo con fuentes de IDL reporteros, desde hace algún tiempo, orando a título personal, dejaron saber a la fiscalía que querían ser colaboradores eficaces. Después de que Odebrecht, y no solamente después de que Ores, después de que la propia empresa, en la cual ya no tienen manejo actualmente, porque ha habido un cambio de accionista, haya decidido acogerse a la colaboración eficaz. O sea, han llegado tarde, tarde, tarde y tarde, pero igual les han dado, o al parecer les quieren dar la colaboración eficaz. Segundo tuit de IDL reporteros, la fiscal Giovanna Mori, ¿qué caso ve la fiscal Giovanna Mori? El caso gasoducto, en la cual se supone, ya tenemos un acta de confirmación de corrupción firmada por Odebrecht. Eso contra lo que sacó César Romero, pero obviamente la fiscalía con todos los, con sus amigos o qué sé yo, se han encargado de decir una y otra vez que es que la información de Romero en la República no es así. Pero bueno, hasta ahora no vemos el acta. Hasta ahora no vemos el acta. La fiscal Giovanna Mori tuvo interés porque entregaron información sobre el gasoducto del Sur, y así empezó la colaboración. O sea, por un caso, por un caso del gasoducto, que parece ser el único caso en el cual pueden aportar algo nuevo, porque han llegado tarde, les vas a dar la exención de la pena. Ese es otro error. Pero vamos siguiendo la lectura. El tres, ante el pedido de prisión preventiva del fiscal José Domingo Pérez por el caso Metro de Lima, los Graña acudieron donde la fiscal Mori a decir que renunciaban a la reserva de identidad. Toda colaboración eficaz supone que te asignan un número, sobre todo cuando estás en la solicitud de ser colaborador eficaz. Y obviamente nadie puede decir, salvo que tú decías, como lo hizo hace poco, ¿cómo se llamaba este bigote? De Martín Castañeda Locio. Martín Bustamante. Gracias, Tania. Punto cuatro. En ese sentido, aquí lo han hecho no porque quieran un acto de transparencia, sino que necesitaban ese disque acto de transparencia para poder luego pedirle a José Domingo Pérez, o que la fiscal Mori le pida a Domingo Pérez que, como están colaborando con ella, no los metan a la cárcel. Cosa que no se entiende. Punto cuatro. En ese sentido, la fiscal Mori le envió un oficio a José Domingo Pérez comunicándole el estatus de colaboradores de los Graña. Cosa que es mentira, ¿no? Porque no es estatus de colaborador, es estatus de aspirante a colaborador. Había, por favor, que hacer la aclaración a mis amigos que tuitean y ni dele. José y Hernando Graña son actualmente colaboradores eficaces. ¡Mentira! Que alguien me muestre, por favor, la resolución que se nos ha pasado a todos por las piernas. Serán aspirantes a colaboradores eficaces. Que es completamente distinto. Porque una jueza le puede decir a los fiscales del equipo Lava Jato, que hoy parece que son la fiscalía especial, el equipo especial de fiscales para el caso Lava Jato, solamente para meter presos a políticos. Porque los empresarios ahí tienen mucho billete. A los empresarios no se les toca. Solamente estamos acá para meter políticos. Y si son políticos que me critican, mejor aún. José Domingo Pérez, Rafael Vela. No mejoró, ven. Les doy tres casos para terminar con este tema. Marcelo Odebrecht. La cabeza del grupo Odebrecht en Brasil. Dos años y medio preso. Tiene tres años más con arresto domiciliario. Y ahí se va a quedar cinco o algo con grieta electrónico. Leo Piñero, el capo de OAS, está preso. El capo de Camaro de Correa, está preso. El capo de Andrade Gutiérrez, está preso. Aquí somos unos cacasenos o nos hacemos. No entiendo. ¿Quién le ha dicho a la fiscalía que ellos tienen que priorizar a políticos por sobreempresarios? Entonces, claro, el costo de oportunidad sigue siendo para cagarse risa. Empresas siguen coimeando a políticos que después solamente echan al político y tú pasas piola. Y la corrupción empresarial cojonuda. Ok, se supone que a Odebrecht le habíamos dado ese acuerdo con todas esas ventajas porque en la ley que aprobó el Congreso, en ningún momento dice que a todo colaborador eficaz se le va a eximir de la pena. Nunca dice eso. Dice que como regalo máximo se te puede eximir de la pena. Ese es como regalo máximo. ¿Por qué hemos hecho de lo máximo la norma? Sobre todo viendo ahora que Odebrecht, cuando ha sentido que le han dado todo por delante, ha dicho, bueno, yo voy a seguir tratando de dar información de acuerdo a mi conveniencia, esto te lo quito, esto no. Y recién ahora han empezado a confesar lo que había salido de la aposta en Ecuador. Cosa que no habrían dado, por favor, si es que no salía lo de la aposta en Ecuador. ¿Y quién ha dado lo de la aposta en Ecuador? Yo se lo digo. Han sido los gringos. Los Estados Unidos. Esa es la hipótesis que yo tengo. Los gringos nos han visto aquí en Perú como unos pelotudos que Odebrecht nos mete al bolsillo, nos traga, nos saca, nos pasa, nos mueve como chicle y soltó justamente porque estaba viendo que en Ecuador, que en Colombia y que en Perú Odebrecht hacía de la suya. Los gringos, fiel a su estilo, habrán dicho, bueno, estos no pueden ser tan pelotuditos, pues estos latinoamericanos, tan pelotuditos, no pueden ser de que Odebrecht les siga poniendo el ritmo de samba. Bueno, vamos a soltarle algo, porque ese tema de que en un hotel, que debajo de una biblia, no seamos tan pelotudos. ¿Y quiénes tienen la información que se supone Odebrecht nos da cuentagotas de MyWeb de Hidrausis? Los tiene Suiza y los tiene los gringos. Alucinante. Pero bueno, seguimos entonces en ese tema, porque es importante decir que la colaboración eficaz, si es que yo te la doy, te puede eximir. O sea, si tu pena eran 15 años, bueno, pues ya, te quedas dos en la cana y terminas dos más en arresto domiciliario. Pero de ahí a pasar exención de pena para todos es una cosa que no se entiende. Es una cosa que no se entiende. Es cacacenismo puro y duro. Y veo algunos ridículos que dicen, gran avance, gran avance de la colaboración. ¿Qué acaso no saben que Grañez Montero como empresa ha llegado antes que estos accionistas de Grañez Montero que han sido expulsados de la dirección de la empresa? Grañez Montero empezó confesando tema del club de la construcción. Y ahí obviamente se dio cuenta que las pruebas eran demasiado fuertes. Y dijo, bueno, sí, también Metro de Lima. Sí, también Irsa. Y al final, lo único que aporta José Graña y Hernando Graña es algo respecto del gasoducto. Que seguramente ya teníamos, ya teníamos en el gasoducto, palabras de Rafael Bela Barba, un acta en el cual Odebrecht dice que comió. Con ese acta tú te tumbas abajo el arbitraje internacional en el CIADI. Yo no sé qué más puede cantar. Ah, salvo que a ti te quieran dar el nombre de un político que tú no puedes investigar y probar por tu parte. Entonces necesitas que venga un patito y te diga el nombre ponle tú, pues no sé, pues de Nadine, de Leodoro Mayorga, qué sé yo. Qué sé yo. Está bien, pues. Nadine Heredia y los políticos tienen que ir presos. Pero el tema de la colaboración eficaz es cuántos colaboradores eficaces tú necesitas para llegar a toda la verdad. Tiene que haber un balance, salvo que aquí estemos repartiendo, y ahí venía mi comentario, si quieres, este, no, civilino, a cómo la colaboración eficaz. Porque no me van a decir entonces que el que va a terminar preso son solamente políticos y el último pinche gato de la empresa corruptora. ¿De qué estamos hablando? Entonces, claro, las empresas de construcción van a seguir haciendo lo mismo. Una coima por acá. Los señores Hernando y José Graña, a quien, repito, no conozco, se deben haber levantado, más, y ojo, las AFP, todos los accionistas de Graña y Montero, se deben haber levantado aproximadamente unos 50, 60 millones de dólares por cabeza, esos dos señores, extra, de lo que yo se habían levantado como personas millonarias que eran al ser accionistas de una de las constructoras principales. O sea, te tiraste 50 palos del bolsillo de todos nosotros y yo te voy a eximir de la pena, viejo. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es? Porque una cosa es colaboración eficaz y otra cosa es la justicia, ¿no? Que haya un balance entre lo que tú me das, entre lo que hiciste y el castigo que te corresponde. Yo, la verdad, no entiendo esta macana. Y lo otro es, el punto final, ¿no? La cereza del pastel. Coordinación entre el equipo Lapa Jato es un chiste, viejo. Es un chiste. Porque si no, José Domingo Pérez no habría hecho ese papelón. El día viernes, oh curiosidad, después de haber perdido su campañita contra Pedro Pablo Cuchisqui para meterlo preso nuevamente, ¡Jua! En la noche te saca esta cosa con bombos y platillos. Y el día domingo tiene que presentarse ante el juez y de repente dice, ¡Ay, me acabo de enterar, ah! Me acabo de enterar que Giovanna Mori está viendo este tema con ellos dos, por lo tanto me retiro. ¿No pudo preguntar acaso antes de enmendar su cartita? O sea, ¿así funciona la Fiscalía Anticorrupción, el equipo Lapa Jato, que para cualquier cosita quiere hacer bulla en los medios de comunicación y ni siquiera se dé el trabajo de coordinar, como dice su nombre, con el resto de fiscales del equipo Lapa Jato? No, a mí la verdad, avance la lucha contra la corrupción. O sea, en todo caso, bueno, pues, no estuviésemos discutiendo esto si José Domingo Pérez no habría querido hacer un acto ahí de, ¿no?, un show y finalmente querer meter preso a estas dos personas. Pero ahora, conociendo que lo pidió y que luego se retractó por lo que estamos conociendo del tema únicamente del gasoducto... ¡Joder! ¡Qué alucinante! Ahora, pobre... ¿Quiénes serán? ¿Qué es lo que tendrá que pasar? Lo que no puede pasar es que tú le des a todo el mundo colaboración eficaz porque se supone que hay un balance, o sea, ¿cuántos necesito yo para conocer la verdad? No se trata de darle a todo el mundo, es un tema de costo-oportunidad. Y segundo, la colaboración eficaz no te lleva a tenerle que dar excepción de pena a todo. ¿Cuál es el mensaje para los corruptos? Ah, si eres empresa constructora, coimea nomás. Después echas al político coimeado y que sigan la corrupción y que sigan los sobrecostos. Por favor, viejo. Y repito, esto no ha ocurrido ni en Brasil. Sí, en Brasil nos llevan años, porque en Brasil ha habido rendición total de la empresa Odebrecht y todos los empresarios, al igual que los políticos, han terminado por lo menos presos, a pesar de que han colaborado. Porque que tú colabores y que yo te dé algún beneficio, no significa que te deje limpio de polvo y paja. O sea, rendición absoluta. Me parece alucinante. Y repito, lo último, lo que José Domingo Pérez no haya sabido que Giovanna Mori veía el tema, habla de una fiscalía y un equipo especial que se le escapan las tortugas. Y parece que las tortugas cojas se le escapan el equipo. Pausa y venimos.